Un grupo de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional se traslaba hasta el Departamento del Amazonas para realizar allí un trabajo con comunidades en lo que tiene que ver con labio y paladar hendido. El estudio fue realizado en el corregimiento de La Chorrera, Departamento del Amazonas, gracias al respaldo de su gobernación, así como del Grupo ON por Colombia, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Tuvimos la oportunidad de conocer que hay indígenas con la presencia de la malformación del labio y paladar hendido. No esperaríamos eso en comunidades cerradas indígenas, ante eso quisimos investigar porque para el mundo es muy, muy, muy interesante saber que en comunidades cerradas podemos nosotros detectar mucho mejor la del factor genético y factores socioambientales que llevan a la presencia y podemos dar un aporte más grande en la prevención. En la investigación trabajaron, entre otros, genetistas, ortodoncistas, profesionales de la salud pública, en bioquímica y fonoaudiología. En Chorrera encontramos que es una comunidad totalmente indígena, una comunidad que viene después de la cauchería, donde hubo unas muertes grandes de indígenas, más de 40.000. encontramos que hay una incidencia alta de 1.940 habitantes indígenas. Encontramos 15 pacientes con labio paladar hendido, que es una incidencia muy alta y eso nos llevó a pensar que había que trabajar qué estaba pasando. Los pacientes nos colaboraron, la familia nos colaboraron, los indígenas nos colaboraron en tomas de muestras de sangre y pudimos nosotros entrar a hacer estudios genéticos y estudios de factores socioambientales, donde estamos tratando de descartar riesgo de consanguinidad y estamos nosotros también mirando por qué se está expresando este gen. También estamos enseñándole a la población en qué consiste esta malformación, por qué se presenta esta malformación y cómo ellos dentro de sus creencias y de sus costumbres y de su cultura pueden cuidar que no haya factores de riesgo socioambientales para que se siga presentando. Gracias a eso se construyó una cartilla que hoy en día la trabajan en lengua bora, huitoto y español sobre esta prevención. Con la cámara de Mónica González informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Fernando García.